Música Hola, un resorte Así que este es el Mateo Ya no tengo tiempo de conversar, no tengo que ir ¿Y a dónde vais a ir tú? ¿Qué es esto? Deja este fobio Música 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 Vicente, Vicente, ¿qué te pasó? Ah, que el David con la Camila Me tienen chato y ya no sé qué hacer Pero acúsalo con tu mamá Es que me da vergüenza decirle a mi mamá Porque me nace un mamón Ya que tú lo acusó Ya me voy Música Vamos a molestar a Vicente ¿Y dónde está? Está en la sala de estudio, ahí está estudiando Ah, ahorita me voy a hacer operarme Ya, vamos ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te caíste nomás Si vi a los niños brillándose allá? Salíamos de aquí ¿No será que te hicieran algo? No, se me caí nomás ¿Seguro? Sí Ahí está, vamos a pegarle Ahí está Están pegando al Vicente Vamos a hacerle su hermana Yo estoy pegando a tu hermano ¿Qué te pasó? No, me caí Mentira, te pegaron ¿Quién te pegó? No, nadie La Camila y el David Yo voy a hablar con ellos Chiquillo, yo soy la hermana de Vicente ¿Por qué le pegaron? Estábamos jugando, ¿no? Eso es una broma nomás Pero eso no es una broma Así no se juega ¿A ustedes no les gustaría Que viniera alguien y les pegara? Ustedes tienen que cambiar Ustedes tienen que ser personas buenas ¿Acaso a ustedes no les da pena? Así que quiero que vayan al tiro Y le pidan disculpas Sí, en realidad es un error Es que pensamos que no se iba a enojar Vamos a ir a pedirle disculpas A pedirle disculpas al tiro Oye, veníamos a pedirte disculpas Se nos pasó la mano ¿Nos disculpáis? A mí me dolió mucho lo que ustedes me hicieron Igual los perdono ¡Fuegan a mí vos! ¡Fuegan a mí vos! Gracias por ver el video.